Para esto necesitan conocimientos. ¿Y qué conocimientos necesitan? Es una pregunta que me hice desde la primera vez que hice esta charla, allá por el 2015. ¿Qué aprenden los alumnos en la práctica realmente en la universidad? Entonces, para eso les hice preguntas a ustedes, solo respondieron 28. Bueno, los datos que tengo acá es de 27 nada más. Pero comienzo por esto, ¿no? Esta es la estadística nuevamente del Hospital UASA del 2017 y son hospitalizaciones en medicina interna, ¿no? En todos los paviones que hay de medicina interna. En un total de más de 7.000 altas en el año, ¿cuál fue la consulta más frecuente? Y aumentado, eso lo vemos, falla renal, ¿no? Falla renal crónica, paradiálisis o descompensada, etcétera, etcétera. De ahí sigue ITU, sobre todo la CITUBLE. De ahí sigue ACV, neumonía, pancreatitis, cirrosis, insuficiencia cardíaca, celulitis, diabetes. Son las primeras nueve. Son más frecuentes, ¿no? Entonces, ustedes aprenden medicina en hospitalización. Pero ustedes saliendo de la universidad van a atender pacientes con falla renal crónica. Con ITU sí, o con ACV no llegan a emergencia, ¿no? Con neumonía también llegan a emergencia generalmente. Algunos sí pueden llegar antes al centro de salud. Tienen que aprender por eso a tratar y diagnosticar una neumonía solo con clínica. O sospecha clínica, ¿no? Las pancreatitis van a emergencia. Cirrosis y CC van a emergencia también. Celulitis sí, a veces van a consultorio. A veces sí, también va a consultorio, ¿no? Pero faltan muchas cosas acá. Entonces, les pregunté, ¿no? No solo a ustedes, sino desde el 2015. Al inicio lo hicimos con clickers. Cuando estábamos ahí presentes hasta el año pasado, que lo hacíamos presencialmente allá con clickers, ¿no? Acá sí fue por encuesta y acá también fue por encuesta, ¿no? El año pasado y este año. Entonces, les dice cinco enfermedades y que ustedes digan qué es lo que aprendieron. Sienten que aprendieron más, ¿no? Claro, es muy subjetivo, ¿no? Algunos piensan que aprendieron más una cosa u otra, etcétera, o no entendieron la pregunta. Pero que aprendieron efectivamente, ¿no? Aprendieron más insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es lo que ven en el hospital. De ahí hipertensión, de ahí enfermedad coronaria, nadie arritmias, nadie insuficiencia venosa crónica. Y lo que dice Fugmatch, ¿no? Pero estos son datos del hospital Loaiza, nada más. ¿Cuál fue la patología cardiovascular más frecuente atendida en consultorio externo del hospital Loaiza, ¿no? Hipertensión arterial. Obviamente a los diferentes consultorios, ¿no? Cardiología, medicina, geriatría, etcétera, etcétera. Casi 10.000 pacientes. Pero ¿cuál fue la segunda? Y la tercera. Várices de miembros inferiores. Es la causa más frecuente de edemas, ¿no? Pero sin embargo vemos muchos pacientes con insuficiencia venosa crónica que vienen tratados con furosemida, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? La enfermedad esquémica al corazón y falla cardíaca y fibrilación están en otro. Sin embargo, nadie ha aprendido, o muy poco han aprendido en insuficiencia venosa crónica, ¿no? Gastro. ¿Qué es lo que más aprenden? En borraje digestiva, ¿qué es lo que se hospitaliza, pues, no? De ahí, diarrea, de ahí intestino irritable, muy poco gastritis y hernosis. Sí, a pesar que vemos menos hernosis hepática en hospitalización, ¿no? Pero en consultorio, ¿qué es lo que se ve más frecuentemente? A pesar que el hospital Loaiza es un centro de referencia, ¿no? Para gasto. Aún así, lo que se ve más es gastritis. Dispepsia, estreñimiento. NASH, que yo pienso acá es más, ¿no? Solo que no se diagnostica como tal, ¿no? Hígado brazo frecuente, inclusive en personas jóvenes también. Bien, cirrosis, reflujo astroesofágico y intestino irritable. Esto es lo que deben aprender. Reumatosis, no solo de ustedes, ¿no? Miren los años, lo que aprenden que es lupus y AR, ¿no? Hay pocos, lumbalgia, osteoporosis y osteoartrosis, nadie para este año. ¿Y qué es lo que se ve frecuentemente? Nuevamente, aún siendo un hospital de referencia, ¿no? Bueno, aunque Cayetano creo que tiene más reumatología que Loaiza. ¿Qué es lo más frecuente? Artrosis. Sin embargo, nadie aprende artrosis. De ahí lumbalgia, osteoporosis. Pongo acá cefalea tensional porque algunos, no pocos pacientes que veo en consultorio con cefalea, si les hago más preguntas, aparecen con dolores en otra parte, ¿no? Entonces eso no solamente es cefalea tensional. Entonces es muy probable. Y confirmo después con el examen físico los puntos dolorosos 18 y 18. Bueno, al final no es cefalea tensional sino fibromialgia, ¿no? Pero bueno, la estadística dice cefalea tensional. Y AR y lupus queda en otros, ¿no? Endocrino, diabetes a la cabeza, pero de ahí aprenden enfermedades tiroideas, ¿no? Y muy poco dislipidemia. Sin embargo, bueno, sí, efectivamente diabetes mellitus es lo que se ve más en consultorio. No solo endocrino, nuevamente. Esto incluye todo el hospital, ¿no? Solo dependiendo de la patología. Y el segundo puesto es dislipidemia. Inclusive yo creo que esto también es más frecuente, ¿no? Si hay obesidad, hipotiroidismo, pero muy probablemente sea subclínico, ¿no? Clínico, ¿no? La mayoría de pacientes con hipotiroidismo en la consulta que veo yo es subclínico, ¿no? Un TSH elevado con T4 normal. Entonces, no aprenden dislipidemia, neumología, TB, infecciones respiratorias. Esto es interesante, ¿no? Aquí he incluido enfermedades respiratorias, no solo neumos, ¿no? He incluido los diagnósticos de vía aérea superior. Y no solamente están hipotiroiditis crónica y asma, sino, interesantemente, rinofaringitis aguda y rinofaringitis alérgica. Tal cual como están en la estadística, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no? Rinofaringitis aguda, lo que comúnmente nosotros conocemos como resfriado común, ¿creen que se va a venir a atender al hospital Loaiza, en la cual la cita se saca solamente una vez al mes y le dan cita cada dos meses? Difícil, ¿no? Difícil que un resfriado común se atienda en el hospital. Entonces, yo deduzco, es algo indirecto, no puedo comprobarlo, ¿no? Que, obviamente, los pacientes no vienen acá con resfriado común, ¿no? ¿Por qué? Porque resfriado común, uno va a la farmacia y se automedican y pasa. Y lo otro, si aún así no vayan a la farmacia, tiene una evolución natural, ¿no? Evolución natural de siete días como máximo. Entonces, ya para cuando sacaron la cita, ya el resfriado pasó, ¿no? Entonces, muy probablemente estos casos sean de rinofaringitis crónica o rinofaringitis alérgica, que viene rabudizada, ¿no? Bien rabudizadas. Entonces, realmente no sea una rinofaringitis aguda, sino sea una rinofaringitis alérgica. Y es frecuente, ¿no? Como hemos intentado comentar en el curso virtual que llevamos con algunos de ustedes. Pero también tiene que conocer manejo de inhaladores, asma y EPOC, ¿no? Y TV aparece en otro, ¿no? Por más que sea prevalente, solamente van al programa, probablemente, ¿no? Y quizá hay un tema de buena captación en los centros de salud y se tratan allá, ¿no? Y ya no viene por eso al hospital, ¿no? Eso no quiere decir que no vayan a saber tuberculosis y la deben saber. Está muy bien que lo hayan aprendido. Pero nuestra función como médicos es detectarlos a tiempo, diagnosticarlos y derivarlos al tratamiento del programa, ¿no? Infectología, esto lo menciono por ustedes del año pasado. ¿Qué aprenden más? Dengue, más tropicales, ¿no? Dengue, infección por VIH, malaria y más abajo ETS, parasitosis y uso de antibióticos, ¿no? Malaria sí se tiene que saber, pero en los lugares que son endémicos, ¿no? Realmente el norte, la selva, ¿no? Infección por VIH, antes veíamos inclusive pacientes hospitalizados con VIH y ya no vemos. Muy probablemente son detectados a tiempo y reciben targa, ¿no? Ya se ha convertido en una enfermedad crónica y la ven los infectólogos. Y Dengue tampoco, a veces llegan a emergencia algunos, pero derivados de áreas endémicas, ¿no? Entonces, tienen que saber esto. ¿Cuál es la patología infecciosa? Bueno, la única estadística actual que he encontrado en la web solamente es hasta el 2015. Solamente he separado las patologías infecciosas, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente en general? Son las infecciones respiratorias altas, ¿no? De ahí infecciones intestinales, de ahí infecciones de transmisión sexual, de ahí parásitos y de ahí micosis. Eso es lo que tienen que saber. Si hacemos un match y dicen, no, ¿yo para qué voy a tener este refrio común, faringitis? Nos va a tocar, aunque no querramos. Lo que yo cuando veía o atendía en clínica, en consultorio, dos, tres veces por semana, eran pacientes con refrio común, con faringitis. O sea, y si sacan cálculos ustedes, 17% de 9 millones que se atendieron consultas en ese año, sale un millón y medio. Y si lo dividen en los más de 80.000 médicos que existen ahora, sale casi 20 pacientes por ira por año por médico. Les van a tener que atender, aún así no quieran, infecciones respiratorias altas. Si no, no a todos les van a dar o le tienen que dar antibióticos. Y al revés tampoco. No todos. No es que el 95% de pacientes son refrios comunes o son virales. Eso ya lo revisamos en el curso virtual. Hay un porcentaje importante que pueden tener complicaciones si es que no se diagnostican y al final es una infección bacteriana. Entonces tienen que aprender muy bien a diagnosticar una infección respiratoria alta. ¿Qué pasa en emergencia donde ustedes también van a trabajar en el externado y más aún en el internado? De 90.000 atenciones, las más frecuentes en medicina eran dolor, infecciones respiratorias, intestinales, fiebre, probablemente por lo mismo. Y tu cefalea, lumbalgia y hipertensión arterial. Acá obviamente no creo que lleguen por presión alta. Muy pocos es que tienen un tensiómetro de su casa y se la miden. Normalmente vienen por cefalea y la encuentran presión alta. Y la mayoría de gente piensa eso, que la hipertensión de cefalea. Entonces, para terminar esta segunda parte y ya irnos a la parte más aplicativa, ¿cuáles son los conocimientos que ustedes necesitan? Primero diferenciar que lo que aprenden en hospitalización va a ser distinto a lo que ustedes aprenden, perdón, van a hacer en su trabajo médico saliendo del hospital. Y para eso tienen fuentes de libre acceso a las estadísticas del MISA, que dicen las estadísticas del MISA, que las cinco patologías médicas más prevalentes son las infecciones respiratorias agudas, de ahí las infecciones intestinales, las infecciones del estómago, del aparato urinario y del dorso lumbario. Eso es lo que tienen que saber. Y en el hospital sí se atiende más cosas crónicas, más enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, gastritis, conartrosis, lumbalgia, dispepsia. Y no creo que sea como el Ivorlinofaringitis aguda, sino más probable que sea el Ivorlinofaringitis aguda. Gracias.